Tenemos como vidas gemelas Que buen vocabulario que manejas Patricio Me gusta Mi hermano me enseñó el preámbulo La tía le enseñó todo Yo tocó el triámbulo en el color de la escuela ¿También? Sí, sí, sí El triángulo Este es el preámbulo, ese que dice Bueno, los representantes del pueblo de la nación argentina Reunidos en la Congreso General Mi mamá se pone talco adentro de la nariz Ah, mira ¿En serio? Sí ¿En serio? Para que no se le moje Sí, pero un poquito, una rayita Ah, un poquito Ah, puede ser, capaz que es bueno para que no se le faspe No sé, un día me puse talco adentro de las zapatillas Y no le gustó mucho No, porque además la zapatilla va más de una rayita Va mucho Sí, sí, puse mucho Me decía Es el talco, es caro, Cata Claro, sí No, a mi mamá no Mi mamá no hace esas cosas Mi mamá no No somos almas triangulos, entonces Bueno, bueno chicos Esperen que tenemos que dar los números de teléfono Para que nos llame la gente No se vayan, ¿eh? No se vayan, no se vayan Ay, son más tiernos Tienen que llamar al 499-9500-499-6